Sí, el domingo vamos a hacer una jornada, como ya hicimos varias, es a las 15 horas en el Parque San Martín, del lado de la Avenida Constitución, o Carlos Pellegrini, del lado, atrás de los Juegos. Vamos a... hay muchos cachorritos en adopción, últimamente no han regalado cajas con cachorritos. Yo en estos días dimos algunos, pero teníamos 12 para dar. Después estaba... vamos a vender tortas, va a haber tortas, algo fresco se está lindo y si no, bueno, café. Y va a haber juegos, todo para recaudar para la protectora, digamos. Además puede venir en familia, se trae en una silla, nos quedamos ahí, la vamos a pasar bien. Se pueden... van a estar las cosas siempre de la protectora, el merchandising que tenemos, de tazas, de llaveros, capitas, comederos, o sea, todo, 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 todo a beneficio de la prote. Sí, este domingo, bueno, se nos superpusieron las actividades, pero no podíamos... como te comentaba antes, hay muchos cachorritos en adopción, teníamos que hacer una jornada grande porque necesitamos darlos, porque están todos en casa de tránsito. Yo en este momento tenía cuatro, ahora me quedaron dos. Se complica tener tantos perros más allá de los nuestros. Y también se le acerca la prevención y no teníamos otra fecha. Entonces, bueno, ahora nos tuvimos que separar en dos grupos y hay un grupo que va a estar haciendo la capacitación. Como dijiste, va a ser en el refugio, donde está construyendo refugio, en Olivera. A partir de las 15 horas van a estar los caballos y va a haber gente especializada que va a enseñar. Todos los que se quieren acercar serán bienvenidos. La verdad que hace falta mucha gente porque son muchas horas y son muchos días, o sea, como el año pasado. Tenemos que cubrir las 24 horas. El trabajo es fácil, siempre hay alguien que los guía en el puesto, no es que van a estar solos. Va a ser... para llegar a Olivera es muy fácil, se puede ir en tren, se puede ir en colectivo. El refugio queda del puente, queda a dos o tres cuadras, no queda muy lejos. Así que también el que no pueda ir, que mande un mensaje privado y organizamos a ver para ir con alguna de nosotras. La verdad que sí, necesitamos manos, necesitamos gente, necesitamos ayuda. El año pasado, la verdad que fue un buen trabajo. No, digamos, algunas muertes no se pueden evitar. Tratamos de que vamos a... con toda la fuerza de que el 2017 sea distinto, sea un desfile, no sea más una peregrinación, donde lo único que sufren son los animales. Siempre, nunca hay que recalcar que siempre estamos de acuerdo y apoyamos a los verdaderos gauchos que vienen a hacer la peregrinación gaucha, pero muchas veces vienen carros que los caballos, es que lo que hablamos siempre, no están preparados para esos viajes. Que vienen del conurbano y llegan muy mal, con mucha carga, mucha familia que viene a pasear, lo toma como algo recreativo y debería venir en colectivo, en tren y pasear en Luján. Se pierde el sentido, ¿no?, de lo que es la peregrinación gaucha realmente. Sí, la verdad que sí. Por eso no es que estamos... Nosotras pasaban gauchos con unos caballos que estaban impecables y pasaban otros que no, que no eran gauchos. Lamentablemente eran cartoneros o gente que se dedica a usarlos durante la semana y fin de semana, en vez de que el caballito descanse, venían acá. Así que, bueno, el domingo vamos a estar con esas dos cosas, en el Parque San Martín a partir de las 15, la jornada de adopción, y en Olivera a las 15 también el domingo para sumar voluntarios para la peregrinación gaucha, para el puesto que va a estar seguramente, como el año pasado, en las 6.